Amigos aquí de nuevo con otra receta, hoy voy a estar haciendo orzo con camarones Para esta receta yo voy a estar usando bien poquitos ingredientes porque solamente voy a hacer para mí Pero si quieren dobleguen los ingredientes, voy a estar utilizando dos dientes de ajo Este, un pedazo de mantequilla, voy a estar usando, este, también voy a aquí usar unos Camarones, luego tengo aquí como más o menos tres cuartos de taza de orzo, miren que bonito Me encanta el orzo y luego tenemos aquí también perejil ya picadito y caldo de pollo Usualmente cuando hago caldo de pollo me sobra un poco y así lo aguardo para hacer mis recetas Comenzamos, primero calentamos una sartén y le echamos aceitito a calentar Y ya que se esté calentando le vamos a echar la mantequilla Le eché nomás la mitad de la mantequilla que tengo, ya que se deshaga la mantequilla Entonces le vamos a echar el ajo Bien, entonces ya eché el ajo a dorar y también le voy a echar de una vez los camarones Los camaroncitos los voy a estar sazonando con sal y pimienta Entonces ya le eché sal y pimienta, ahora le voy a echar un poquito de paprika Para el sabor este es opcional, si ustedes gustan se lo pueden echar, si no no Y ahí lo voy a dejar hasta que se me cojan bien Ya se doraron mis camaroncitos, entonces los voy a hacer a un lado Los voy a dejar ahí mientras este voy a dorar el orzo Ahora en otra olla puse otro poquito de aceite a calentar Y le voy a echar un poquito de mantequilla Y ahí mismo le voy a echar el orzo para ponerlo a dorar un poquito Miren ya se doró mi orzo un poquito Entonces ahora le voy a añadir dos tazas De caldo de pollo Entonces ya le eché las dos tazas de caldo de pollo Y ahora nomás lo voy a dejar hervir Por unos 12 a 15 minutos a que se cosa bien Miren amigos, aquí ya está hirviendo Lo vamos a dejar hervir hasta que esté cocido el orzo Como entre unos 12 a 15 minutos Muy bien amigos, miren entonces aquí ya quedó El orzo cocidito, ya está bien cocidito Entonces lo que voy a hacer es que le voy a añadir Un poco de queso parmesano La verdad el queso parmesano es al gusto Le pueden echar una cucharada, dos cucharadas Queso parmesano en polvo Ahí Y luego le voy a echar el perejil Ahí está Y lo vamos a revolver bien Miren que ricura Mmm, está delicioso Cremosito, rico Delicioso Lo pueden aprobar si le hace falta sal Muy bien amigos, entonces este orzo ya quedó Ahora le voy a añadir de nuevo los camarones Ya le eché los camarones Y lo revolvemos bien Y este orzo ya quedó Lo sacamos del fuego Miren amigos, aquí quedó el orzo con camarones Huele riquísimo Voy a probarlo Mmm Oh no, no, no Oh my God, que rico Mmm Mmm, mmm, mmm Mmm Está pero delicioso Mmm Mmm Amigos Esta receta está Mmm Perdón Esto está deliciosísimo Riquísimo, 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 riquísimo Riquísimo Se lo recomiendo Fácil de hacer Económico Y delicioso Bueno amigos Yo me voy a quedar Deleitando Este platillo Este platillo tan rico Este Espero les haya gustado mi video Denme un me gusta Y este Si no se han registrado a mi canal A mi Perdón Si no se han suscrito a mi canal Suscríbanse Para que no se pierdan ninguna de mis recetas Nos vemos hasta la próxima Recuerden Barriga llena Corazón contento Os El Mas C Los Los Mis Suscríbete Quedra Kirch Cruz pushing A Flip